www.achiras.net.es, el portal de Girón. El GAT-Girón, a través de su máximo representante, el alcalde José Miguel Uxca, suscribió el 19 de septiembre un acta de acuerdo para iniciar el trámite de expropiación de terrenos junto a predios de Liga Deportiva Cantonal de Girón, que son de propiedad de Luis Mendieta. Me he permitido, en uso de mis funciones, llegar a un acta de acuerdo. El objetivo es incrementar los espacios verdes y de recreación para lo cual el GAT dispone de la planificación, dice el documento. Los dos predios que se aspiran adquirir, y de acuerdo al informe del Departamento de Evaluos y Catastros, se ha dado en función de la aclaratoria de escritura suscrita por los propietarios el 23 de mayo de 2017 e inscrita en la registraduría de la propiedad. El primero de Luis Mendieta con un área de 4.943,67 m2, avaluado en 394.786,55 dólares. Y el segundo de los herederos de Rosa Junio con un área de 4.597,65 m2, avaluados en 223.096,68 dólares. Por el valor total de 617.883,33 centavos, correspondientes a 9.541.32 m2 de terreno, precio en la que consta liquidado lo estipulado en el artículo 451 del COTAD, en el que no se cancela la franja de terreno incluida mediante la aclaratoria de mayo de 2017. La negociación se dio en los siguientes términos. El GAD-Girón transferirá como parte de pago un terreno localizado en la calle Abram Barzallo y Juan Vintimilla de un área de 258,51 m2, avaluado en 22.299,64 dólares. Y otro predio localizado en la calle Jorge Araujo y Avenida Cuenca por un área de 152,26 m2, valorado en 19.578,62 dólares. Además, la municipalidad se compromete a cancelar la suma de 370.000 dólares de los Estados Unidos de América a favor del señor Luis T. de Omiro Mendieta Villavicencio y herederos de Rosa Xunio Mayawari. El acta de acuerdo se debe cumplir a partir de los 30 días subsiguientes. La suma de 100.000 dólares de los Estados Unidos de América en el término de 30 días a partir de efectuada la declaratoria de utilidad pública y las escrituras correspondientes inscritas en la registraduría de la propiedad del Cantón Girón. La suma de 100.000 dólares de los Estados Unidos de América dentro del primer trimestre del año 2018 y los 170.000 dólares de los Estados Unidos de América dentro del primer trimestre del año 2019. En caso de incumplimientos, las partes se someterán a la reclamación primeramente ante el Centro de Mediación de la Corte de Justicia de Cuenca y en caso de no superar las diferencias se someterán ante uno de los jueces de la unidad multicompetente de la ciudad de Girón. El municipio podrá hacer uso del terreno luego de cancelada la primera cuota. Y con eso daríamos paso, estimados compañeros concejales, a brindar a nuestro pueblo, a nuestra ciudadanía, eso que tanto ha anhelado, espacios mayores. Los concejales opinaron, tres de ellos sin hacer cuestionamientos. Ha hecho muy bien en hacer esta negociación para que todo el espacio quede ya a nombre de la municipalidad y podamos planificar en el futuro. Quería felicitarle por este acuerdo, ya que todo el cantón quería esto hace muchos años y por el bien de los jóvenes del cantón. Felicidades. Muchas gracias. Felicito, señor alcalde, esta labor que se ha hecho y muy de acuerdo con lo realizado. Por su lado, el concejal Fausto Ávila se mostró... Sorprendido. Un poquito paradójico. Hace 15 días usted no quiso debatir, conversar sobre un tema, no es igual, pero es del mismo terreno. Pero... Como intención, como acción, es retomar lo que la administración anterior dejó. Sobre la forma de pago dijo que es... Estrategia de usted, señor alcalde, y me parece correcto. E hizo observaciones con respecto a la polémica aclaratoria de escritura de una franja de terreno de más de 1.200 metros cuadrados. Yo sí considero que si se va a expropiar, si se les va a pagar de la manera que sea a los dueños, se debe hacerlo sobre lo que ellos han justificado, ser dueños. Yo me sigo manteniendo. A usted, señor alcalde, no le he escuchado tampoco al doctor Rulloa, sobre la aclaratoria inscrita. El Código Civil impide la inscripción de esa aclaratoria sobre un terreno en afección. Recuerden que un terreno en afección no puede ser sujeto de ningún trámite. ¿Cómo es que se inscribió? Yo me mantengo en que se debe solicitar o demandar la nulidad de esa aclaratoria. Asegura que existen inconsistencias en lo referente a medidas, lo cual podría provocar que... Vamos a hacer de nuevo un juicio de expropiación porque no están bien los números. Y pidió un pronunciamiento del municipio. Si es que ustedes están en defensa de que sí valía la aclaratoria, pues díganos, porque nosotros no hemos recibido ningún concepto, ninguna teoría de que sí está bien eso. Que se dé de baja, yo me mantengo en que se dé de baja la aclaratoria, que se tengan los números claros y procédase con esa negociación en bien de la ciudadanía. El doctor, son observaciones corregibles de forma. Hay la voluntad de la familia Junio, hay la voluntad municipal y creo que hay la voluntad de nosotros para que ese espacio sea público para el bien de la sociedad. Eso es lo más. Luego el resto es de forma. El procurador síndico manifestó que se ha pedido ya un pronunciamiento del registrador de la propiedad sobre la aclaratoria. Aceptó que en realidad no cabría una aclaratoria en este caso. No cabería en estos casos, ¿no es cierto?, que estamos tratando totalmente de acuerdo. No obstante, es responsabilidad absoluta de los que hicieron las aclaratorias. Sí, entonces ellos hicieron y ellos son los únicos que podrían dejar insubsistente esa aclaratoria. Quizás la parte afectada, señor alcalde, a los colindantes, en este caso, ¿no es cierto?, si se sienten afectados por la parte de esta franca que estaba en discusión ese día, justamente ellos podrían ante un juez acudir y declarar nula la aclaratoria. Evidentemente yo lo veo del municipio como que el municipio de alguna manera no está relacionado con el tema, o sea, porque es una acción privada, digamoslo así. Y si hay partes jurídicas o errores de medida, lo que sea, es facilísimo solucionar porque estamos de acuerdo a las dos partes. Tenemos 30 días laborables, que está dentro de un plazo, para hacer todas las acciones con todos los departamentos, verificar todas las cosas. En lo que es precios, avalúos, realmente yo le digo, personalmente, sí, es barato, ¿no? Es barato porque los avalúos gatasrales tenemos alrededor de 650 mil dólares, me parece, si sumamos los dos. Por su parte, el concejal Javier Panamá recalcó que no están en contra de cosas provechosas para el cantón, e instó a revisar el avalúo sin la franja de la aclaratoria. También propuso que se podrían buscar otros terrenos inutilizados por el GAD para intentar rebajar el monto a pagar. Usted dice, como GAD no nos compete, no es cierto. Sin embargo, al ser un remanente, al ser una franja mostrenca, debería ser viabilizado desde el GAD municipal. Hay que calcular bien el avalúo, si restando esta franja de pronto, es el mismo avalúo que se tiene aquí. De pronto, revisar esa posibilidad también, y así podremos quizás bajar un poco el costo, o lo que se tenga que cancelar desde el GAD municipal. Finalmente, el compromiso del alcalde. Creo que se ha dado un paso fundamental, y en el plazo que tenemos, confiamos en hacer los correctivos del caso, las declaraciones del caso.